Ya tiene un promedio, promedio en este gobierno, en esta gestión de Enrique Gil de los primeros dos años que no ha podido licitar. La primera, el año 2023. Israel Chukival, presidente de la Asociación de Vivienda Quinta Elena, ubicada en la parte alta del distrito de La Habana de Chilcayo, mostró su preocupación debido que a dos meses de culminar el año 2024, hasta el momento no conocen a la empresa ganadora que ejecutará el proyecto de conexión de redes domiciliarias de 13 asociaciones de vivienda, donde el gobierno nacional destinará más de 113 millones de soles. El tema del proyecto de agua y de sal, o sea, sanamiento, ya tiene un promedio en este gobierno, en esta gestión de Enrique Gil de los primeros dos años que no ha podido licitar. La primera, el año 2023, ha caído, ¿no?, por incapacidad de su gerencia, del comité evaluador. Segundo, este año se ha vuelto a, en septiembre, 26 de septiembre, se ha vuelto a abrir el proceso y le dan de ganador a una empresa, ¿no?, que no cumple los requisitos. Entonces, eso ha sido un tema que nosotros como dirigentes hemos pedido transparencia del proceso. Controlería General, pues, se pronuncia, viendo este tema, interviene y hoy nos da la razón, que ellos han obviado cuatro puntos importantes del proceso, dándole ganador a una empresa que no cumple los requisitos y a aquellos que cumplían le han sacado del proceso. Le han dejado a ver. Entonces, visto eso, nosotros como dirigentes estamos preocupados, ¿no?, estamos muy preocupados porque estamos esperando la respuesta del OCE que se pronuncie a favor y en contra. Cualquiera de las respuestas que fuera, ya estamos en el mes de, terminando octubre, el 10 de noviembre. Eso significa que si el OCE da una respuesta negativa, el presupuesto de este proyecto, que ya suma los 39 millones, seríamos perjudicados a la población porque no se estaría licitando y este dinero volviera al Tesoro Público el 31 de diciembre. ¿De qué entero estamos hablando? ¿De qué entero estamos hablando? Estamos hablando de 13 asentamientos humanos. O sea, digamos, ¿cuáles son? Dentro de ellos está la Victoria, Victoria Baja, el EDEN, Paraíso, Mirador, Ande Becerra, Quintelena, Miguel Ruido, 19, amistad, satélite y la acción de primavera. Asimismo, el dirigente dijo que están preocupados porque hay 39 millones desembolsados para el inicio de la obra y al estar a punto de culminar el año, este presupuesto regresaría al Tesoro Público. Esto está para 10.000 habitantes, pero en la práctica es un promedio para 20.000 a 30.000 habitantes. ¿Ustedes han anulado por todos ustedes para que puedan contar con todos los servicios básicos? Definitivamente, este es una obra y un proyecto que se viene trabajando gracias a la población porque se ha priorizado en un convenio participativo el año 2014, desde ahí se viene trabajando. Don José de la Isla ya hizo todo el perfil dejándole listo para la busca y el financiamiento y el año pasado se logró el financiamiento dando primero una partida de 5 millones y en este año una partida de 34 millones. ¿Pero no se ejecuta nada entonces? Hasta ahorita, por inclinar la balanza a favor de una empresa y que lo sea preciso porque esta empresa ganadora, el gerente, es socio con el hijo de Don Enrique Hidro, ¿no? Entonces parece que la han querido direccionar gracias a la intervención de Contralor y en este momento le está diciendo, ha subido cuatro puntos importantes del proceso para hacerle ganar a una empresa que no cumple. Y nosotros como Poladres, entendiendo que una empresa que no tiene experiencia, que no cumple requisitos, vamos a estar como Cachillacu II, ¿no? Que tiene 12 años y hasta ahorita se entrega esa obra. Entonces queremos que esto se trabaje con transparencia y beneficio de la población. Finalmente, Israel Chuquival manifestó que espera que con este llamado público el alcalde Enrique Gil de Brampinedo responda las dudas. Yo creo que ha sido elegido por un voto popular y que se debe a la población porque él es el peón de nosotros. Los peruanos le pagamos porque no es plata de su bolsillo, es plata del Estado y el Estado somos nosotros. Nuestros tributos están siendo invertidos para beneficio de este sector de la parte alta de la banda. ¿Los alcaldes no se han pronunciado sobre este tema? Hasta ahorita. El Contraloría le ha pedido que se pronuncie por un lapso de cinco días. Ya pasaron los cinco días ninguno. Ni el comité evaluador ni el alcalde se han pronunciado. Al parecer hay un silencio ahí. Definitivamente. Yo creo que aquí hay un trabajo mucho que ellos tienen que responder porque aquí el mayor perjudicado en este proceso vamos a ser nosotros los pobladores. Ya tenemos más de 24 años esperando algo desagüedado. ¿Ustedes como pobladores de repente van a hacer, van a tomar alguna medida de repente para que la tarde sea? A la respuesta de la OCDE. Ya nos hemos reunido con, les hemos invitado a los siete regidores que nos tienen que acompañar en este proceso de búsqueda de una transparencia, con claridad, que ese es proceso y que gane el mejor, ¿no? Para que pueda, podamos fiscalizar y hacer una obra que dure en el tiempo, ¿no? Que no se convierta en el alcalde blanco. ¿Hace cuánto tiempo, en el poder repitir, hace cuánto tiempo se debería de haber licitado ya en esta obra para tener un ganador de control? En junio del 2023, ya pasó un año, se ha vuelto a licitar en julio de este año y en septiembre, ya el 26 de septiembre, se da una entrega de la buena prueba a una empresa pues que dudosamente haya ganado, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el controloría con la petición que le ha hecho a la municipalidad que se pronuncia hasta ahorita, no se han pronunciado. Nosotros estamos esperando que no se pronuncie, inmediatamente tenemos que demostrar a la población nuestra preocupación con una bajada de base y decir al alcalde que no es un alcalde, que él no es ven de la municipalidad, sino que él está encargado de trabajar porque se le ha dado una encargatura política, administrativa y económica que beneficie a la población. Gracias.